Hola, buenos días jóvenes. Esperamos que se encuentren muy bien en sus casas, en este retorno a clases virtuales. Recuerden que tienen que seguir estas clases por el canal de YouTube del colegio. Y el día de hoy, entonces, tenemos como objetivo, vamos a salir acá, y tenemos como objetivo recordar los contenidos de las clases anteriores. ¿Por qué? Porque muchos tienden a olvidar de pronto los contenidos que nosotros hemos visto, cuando hay este tipo de vacaciones, y la idea es recordar un poco las clases para seguir con posterioridad con nuevos contenidos. Entonces, vamos a lo nuestro. Recuerden que nosotros vimos la etapa, ¿cierto?, o el concepto de humanismo. ¿Ya? Cuando hablamos del humanismo, tenemos que decir que el humanismo se da dentro de la época moderna. Recuerden que la época moderna, entonces, es este periodo de tiempo que se da entre el siglo XV y el siglo XVIII. ¿Ya? En esta época moderna, que se da después de la Edad Media, existen diferentes cambios importantes. Y vimos este esquema, ¿cierto?, o este cuadro conspirativo, más bien dicho, de ciertos aspectos de la sociedad que van cambiando desde la Edad Media al mundo moderno. Por ejemplo, y lo más esencial de este cambio se da en la mentalidad europea de la Edad Media a la Edad Moderna. En la Edad Media tenemos una época netamente teocéntrica, es decir, donde Dios estaba, ¿cierto?, o era más bien el centro del mundo y el centro de la fe cristiana. Ahora, todo giraba en torno a la fe y a la religión, católica sobre todo, y en el mundo moderno, entonces, se da este cambio al antropocentrismo, ¿ya?, o una mentalidad antropocéntrica. Antropocentrismo, antro, viene del latín, ¿cierto?, hombre. Y céntrica tiene entonces que ver con que el hombre ahora es el centro del mundo y todo va a girar en torno a él. ¿Significa esto que se pierde la religión católica o se deja de creer en la fe cristiana? No, no significa. El hombre moderno sigue creyendo, ¿cierto?, sigue teniendo fe, sobre todo cristiana, recuerden que es un mundo moderno occidental principalmente, donde la iglesia católica era la imperante en la época, pero ya no es el centro de todo, de la sociedad. Es un aspecto fundamental, sí, pero no es todo. También tenemos aspectos sociales, económicos, políticos y territoriales que nosotros ya analizamos, ¿cierto?, y ustedes pueden ver este video las veces que quieran para recordar este contenido. De todas formas, también aparece en el libro de estudio que vamos a analizar más adelante. Rasgos centrales del mundo moderno, ¿ya?, tenemos una valorización del mundo greco-latino, que es todo lo que tiene que ver con la época clásica de griegos y romanos, ¿ya? El antropocentrismo, que ya dijimos entonces, que Dios ahora no va a ser el centro del mundo, es un aspecto importante, el hombre sigue teniendo fe, pero no es Dios el centro de todo, ¿ya? Eso da espacio, por ejemplo, al desarrollo de la ciencia, por ejemplo, ¿ya? Tenemos a un hombre, digamos, renacentista por excelencia, que es Leonardo da Vinci, ¿por qué digo hombre renacentista por excelencia? Porque siendo un hombre quizás creyente, se dedicó principalmente al desarrollo de las ciencias y del arte, ¿ya? Siendo un renacentista por excelencia. Hablamos de los humanistas cuando hablamos de estos hombres que se dedicaron al desarrollo de la filosofía, de la literatura, de la historia, de la gramática, de los textos clásicos, sobre todo textos que estaban escritos en latín, en griego, principalmente en lenguas que prácticamente estaban muertas, y el hombre renacentista y el hombre moderno comienza a retomar entonces, a releer en estas lenguas que ya no se estaban usando. El humanismo y el renacimiento se distinguen principalmente porque el humanismo es un movimiento intelectual y el renacimiento es un movimiento artístico. Por lo tanto, no, digamos, no son cosas que se repelan, ¿cierto? O sean distintas o no sean compatibles. Si bien el renacimiento es parte del humanismo, ¿ya? De este movimiento intelectual surge también el renacimiento, es algo más específico que ese movimiento artístico, y está todo dentro de la edad moderna, ¿ya? Que sea entre los siglos XV y XVIII, recordemos eso. Luego, ¿ya? Tenemos que el humanismo se difunde de diferentes formas. Las principales formas que se difunde el humanismo es con la caída de Constantinopla y con todos los sabios bizantinos que se van hacia Europa con todos los textos clásicos escritos en griego y en latín, y que entonces, sobre todo en Italia, donde llegan todos estos sabios con estos textos activos, se ven la obligación de estudiar estas lenguas muertas y que entonces la población comienza nuevamente a releer estos textos y a estudiar estas lenguas que ya no se practicaban, ¿ya? Luego, tenemos la imprenta, la imprenta, perdón, otra forma de difusión, ¿ya? Gutenberg, entonces, crea esta máquina para recrear los libros con mayor rapidez y poder difundirlos con mayor rapidez también, ¿ya? Los mecenas también fue una forma de difusión del humanismo, ¿por qué? Porque los mecenas, siendo familias muy adineradas, lograban financiar a los grandes artistas y a los grandes, por ejemplo, estudiosos que recreaban, ¿cierto? Transcribían los libros que estaban escritos en latín o en griego, los transcribían a las lenguas de la época, ¿no? Al italiano, al español, por ejemplo, ¿ya? Y los mecenas, entonces, estas familias adineradas eran los encargados de financiar a estos artistas o intelectuales de la época. Por eso fueron tan importantes los mecenas, porque ayudaron a la divulgación del humanismo. Luego tenemos una serie de preguntas que tenían que tener en su cuaderno y, finalmente, nos vamos a la última clase que tuvimos, donde analizamos una guía que yo le había mandado. Y fuimos viendo algunos de los autores y artistas del Renacimiento más importantes. Dante Alighieri, que, ah, ojo, acá tenemos algo importante. Generalmente, los intelectuales que dan inicio al humanismo nacieron y vivieron un siglo antes, prácticamente, de la Edad Moderna, porque fueron los propulsores quienes crearon, ¿cierto? Estos empezaron con este movimiento intelectual y cimentaron las bases para la creación, entonces, del humanismo propiamente tal y del Renacimiento. Francisco Petrarca, ¿cierto? Leonardo Bruni, Juan Boccaccio o Giovanni Boccaccio. También recuerden que fuimos viendo algunas de las obras más importantes de cada uno de estos autores. Por ejemplo, Iván Boccaccio, el de Camerón, que hoy en día estaría tan de moda porque el de Camerón retrata, entonces, la historia de unos jóvenes que van arrancando de la peste negra de la época al sur de Italia y comienzan a crear, a narrar, en su, entre comillas, cuarentena, a narrar historias para pasar, entonces, este tiempo ahí escapando de esta peste. Pico de la Mirándola, ¿cierto? Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam, Nicolás Maquiavelo, y luego algunas preguntas para reflexionar, ¿cierto? En conjunto. Luego empezamos a hablar del Renacimiento, recuerden que fue un movimiento artístico, se desarrolló principalmente en los siglos XV y XVI, esa fue la cúspide del Renacimiento, de esta etapa cultural y artística importante. Dijimos que algunas de las características del Renacimiento es que abandona los modelos estéticos medievales y hace un giro a lo que fue la época clásica y a lo que pensaban los clásicos griegos y romanos acerca del cuerpo humano. Por eso dijimos que algunas de las obras de la estatua, por ejemplo, el David de Miguel Ángel, son muy similares a las estatuas griegas que se dieron en esa época. En esa época se abordaba mucho lo que era el cuerpo humano y sus características. En la arquitectura también se desarrolló el Renacimiento, recuerden que la arquitectura es una forma de movimiento artístico también. La literatura y luego analizamos algunas características más específicas de algunas de las obras, por ejemplo, de Leonardo da Vinci. Bueno, jóvenes, eso fue lo que nosotros habíamos abordado hasta el día de hoy. Luego, yo les mandé esta guía, más bien de análisis de texto con algunos párrafos y el análisis de algunas de las imágenes. Estos son inventos de Leonardo da Vinci. ¿Cierto? Y aquí la pintura de Leonardo da Vinci. Luego, algunas de las preguntas que ustedes tenían que analizar. ¿Quién es el autor de esta obra? ¿Por qué crees que se le llamó el hombre universal? ¿Qué relación guarda con la idea de hombre renacentista? Etcétera. ¿Ya? El texto de estudio, que está descargable, en su índice, si nos vamos al índice que está en la página 4, logramos ver que en la página 10 comenzamos a hablar de la unidad del humanismo. Nos vamos a la página 10. Y acá estamos. Todo esto es prácticamente lo que nosotros hemos visto en las clases. Está la línea temporal, alguno de los acontecimientos importantes, más detalladamente. Todo lo que tiene que ver con Da Vinci, etc. ¿Ya? Para que le eche un vistazo. Jóvenes, eso es hasta hoy. La próxima clase entonces vamos con contenido nuevo para ir avanzando entonces en la preparación al retorno físico a las clases. Esperando que se encuentren muy bien. Nos vemos. Se despide cordialmente entonces su profesor de historia. Hasta luego.